Es presentado por Mipapaya.com La forma fácil, rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami Expertos en medicina fotónica y dermatoestética Luz en tu belleza. Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendal, Doral y Weston. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Pero tú estás espectacular. El día de hoy, reverencia a la reina del canal para mí. Gracias, gracias. Yo siempre digo que este es el lugar donde más me encanta que me inviten. Y yo siempre feliz de que esté con nosotros porque no solamente nos dejan la calle a todos en el estudio porque nos analiza la neurooratoria sino que siempre nos da buena energía aquí como ustedes que nos dan muchísima buena energía y nos encanta tenerlos. Me voy por aquí para saludar a la gente que está con una tacita de café y nos ve en vivo y directo a través de Comcast en el canal 81 y 1090 en High Definition. Y además a toda nuestra gente que está en Panamá que nos mandan tanto cariño y tantos mensajes nos pueden ver a través del canal 439 Cable Onda Tigo. Y por supuesto estamos en vivo a través de todas las plataformas. Ajá, por aquí YouTube, por aquí Facebook, incluso por TikTok. Y estamos en Telegram, en todas, en todas para darle a ustedes la mejor información. Y por supuesto estamos en nuestra aplicación, FTV, que bajas de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de tu celular que además te registras y de inmediato comienzas a disfrutar de la buena programación que con cariño hacemos desde aquí y para todos los venezolanos del mundo. Y de esta manera, por supuesto, ayudas a que en Venezuela haya información certera y oportuna. Y además de todo eso, tenemos nuestra página web www.ebtv.online que como dice Gaby, somos la ventana de la noticia veraz y oportuna, sobre todo nuestra gente dentro de Venezuela que sabemos que no la tienen. EBTV, el canal de los venezolanos del mundo, está para todos ustedes. Y estamos, por supuesto, conectadísimos a través de nuestro email, que es el nombre del programa, chiquimuchomas, arroba ebtv.online y de nuestro teléfono, que es el 786-406-2831. Ay, Dios mío, como diría mi suegra, ay, tú, tú, está muy tensa la situación por el lenguaje corporal que está teniendo Putin, pero además vamos a tener a Marzara para que nos verifique también, según la astrología, qué está pasando con él, porque se habla de alguna enfermedad. Y se habla de problemas dentro del PCV y todo lo que quieras que a Marzara te diga, escríbenos directamente para poder aprovechar este momento con ella. Pero también quiero hablarte de Juan Diego Cepeda, un empresario que está haciendo una plataforma que se llama Juan de Inspira para ayudar a todos los empresarios latinos. Y además vamos a tener a José, el mago visual, un mago visual de la fotografía, nos contará su historia y cómo ha logrado ser realmente la referencia en el sur de la Florida y el mundo de la fotografía. Así es, y tenemos a ti, que es una maravilla. Sí, claro, va a haber neoratoria. Claro que sí, mi gente. Y por supuesto, tenemos buenas noticias que también están en nuestra página. Les recuerdo que a través de nuestra página puede mantenerse informado, como dice el mitiche, hora, hora, minuto, minuto, de lo que está sucediendo. Y vamos entonces con la primera noticia que usted debe saber para tener el día de hoy con el pie derecho. Adelante. Adelante, imagen. La Fiscalía encontró el celular de Devani Escobar donde podrían obtener más pruebas. Y bueno, ya sabemos que esto se ha hecho un revuelo. Así es. Porque precisamente las condiciones en las que ella desapareció están por verse. La verdad es que estamos, como se dice ahora, ni una más, ni una más desaparecida, ni una más de nuestras hijas, de las esposas, de las madres, de las hijas, de las hermanas, ni una más. Y por supuesto, estaremos pendientes de esto. Y algo muy importante es que definitivamente la familia tiene que enseñar eso precisamente, a cuidarse, a protegerse y a ser equipo siempre en este tipo de situaciones. Pero también tenemos otra noticia que ha sido realmente bien contundente y está en nuestra página web www.ebtv.online. Ahí la van a ver ahora en pantalla si podremos conversar con ustedes un poco de lo que está ocurriendo. Y es que José... Vamos ahora con esa. Sí, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. La extraña enfermedad que padece Novak Dvovich y puso en alerta al mundo del tenis. Esto ha causado mucha conmoción porque realmente su estado de salud no está en un 100% y obviamente hay preocupación en el mundo del deporte y ha alertado además a todo lo que está ocurriendo en este momento. Le mandamos obviamente toda la mejor energía y que se pueda recuperar prontamente. Oye, ¿tú eres fanático de Mario Cross? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, pero quién no. ¿Quién no? Si esto ha causado una revolución y todos todavía estamos pendientes de Mario y de Luigi. Y es que una nueva película, bueno, una película de estos hermanos, Super Mario Bros, se retrasa y su estreno se deja para el 2023. De todas maneras, estaremos sumamente pendientes porque la fanaticada estará jugando con Mario y con Luigi hasta que la película llegue. Ay, señores, les cuento también que hay una noticia que ustedes tienen que ver, por supuesto, porque última hora, venden mansión del testaferro de Maduro Alexab en Barranquilla, Colombia. Tiene cancha de tenis y además es la réplica de una de las casas de muñecas. Es una réplica de casas de muñecas. Imagínate todos los detalles y que la justicia siempre llega porque muchas veces nosotros pensamos, o el humano piensa que la justicia no va a llegar y definitivamente la justicia llega y en Colombia lo han logrado. Bueno, eso está bueno para preguntarle a Marzana qué va a pasar y qué va a pasar con el resto de propiedades que tenían porque se habla de un piso muy famoso en Italia, se habla de otra propiedad increíble en España. ¿Y a dónde era ese dinero? Pregunto yo. Bueno, debería ser para ayudar obviamente a nuestros hermanos venezolanos que están en todas partes del mundo y que tanto lo necesitan. Pues veremos. En todo caso, estas son una de las pocas informaciones que apenas les estamos dando aquí porque hay muchísimas más en nuestra página y por supuesto a través de la programación de BTV, a la cual te invitamos a que te sumes desde ya. Y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos. Con Chiqui mucho más. Quédense allí que venimos con más a Marzana. ¡Gracias!